Hola chicos y chicas de plazadelatecnología.com Como ustedes ya saben, mi nombre es Gaby Cosseres y ¿tú creen? En el día de hoy les vamos a presentar una aplicación que a mí en lo personal me ha sido de bastante ayuda en esta enorme ciudad ¿Quieren saber cuál es? Vamos a verlo ¿Qué tal amigos de Plaza de la Tecnología? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Arroyo y espero que la hayan pasado muy bien en estas vacaciones Seguro que como yo, ustedes también extrañan la tranquilidad sin ruido, sin coches y sobre todo sin tráfico ¿Pero qué creen? Les hablaré sobre una aplicación que a mí me ha salvado del tráfico muchísimas veces Esta se llama Waze Waze es una aplicación de navegación impulsada por una comunidad que proporciona información sobre el tráfico la carretera, accidentes y patrullas en tiempo real Debido a que es gratuita, precisa y repleta de características personalizadas es justamente considerada como la segunda aplicación mejor en el mundo La aplicación está diseñada principalmente para su uso durante la conducción Uno puede utilizar la aplicación sin una cuenta pero si se establece una, te contribuyes para la comunidad Waze Seguro se preguntan cómo funciona esta comunidad Pues bueno, muy fácil Tú como individuo Waze, eres otro coche más entre el inmenso mar de automóviles Tú desde tu coche puedes para ayudar a los demás autos de la comunidad Pusear cómo está el tráfico en el que te encuentras, si pasaste algún accidente o si hay algún reteno patrulla Todo para que los demás se enteren en tiempo real y el programa Waze les pueda generar una ruta más rápida Está genial Baging Waze ahora mismo Y lo mejor de todo es que es una aplicación gratuita Solo requieres tener un smartphone Pero bueno, para aprender más sobre aplicaciones y smartphones Suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestras reseñas y lo último en tecnología Además, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales para saber todo lo que sucede en plazadelatecnología.com y conocer las mejores marcas a los mejores precios Y en nuestra siguiente cápsula de plazadelatecnología.com nuestro nuevo compañero Daniel Socol nos enseñará los diferentes tipos de mouse Démosle la bienvenida